Ahora vamos a cantarle a los chicos unas canciones que hemos hecho las chicas. ¿Estáis preparados? Primera canción para Adrián García Jauregui. ¡Guardía! ¡Te quiero mamar con las logros y es así que se lo pone bien tiesa cuando bebe como perna cuando se pone borracho solo hay ojos pa' los culos. ¡Guardía! ¡Eres un chulo! ¡En la red ya tienes novia y en la broño solo polla! ¡De fiesta! ¡Siempre polla! ¡Y es que de meterla tanto con alguna se le baja! ¡Guardía! ¿Qué te pasa? ¡Suga las caderas y deja la cuquera! ¡Guardía! ¡Una! ¡Opa! Un, dos, tres, tengo un quinto gotero, es el hijo del bastero. Mira la rechaza de la quinta, porque se la pone con espina. Tolón, 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 se teme desde una adentia vigera, para comerse una entera. Es la fecha de novia y hay ganas como gotas. Tolón, 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 antes te queremos mucho, y no nos mires al culo. No se le insta la vena o como se cabrea. Tolón, 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 ¡sube a la escalera y no le diga! Tesca, eres lioeta, fija, ahora Fíctor, eres de EVERITES. 等 el venice, Reve, nos queremos mucho, nos lo preparamos. ¡Saluda, saluda la cámara! ¡Saluda la cámara! ¡A ver, ¿qué va? ¡Tres, dos, tres! ¡Pobrecito de Alejandro! 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 ¡Una, dos y tres! ¡Pobrecito de Alejandro! 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 Un quinto que ligaba siempre a los callaos, pero nosotras, como eran las marujas, tus directos nos los archivos, había una vez un quinto que les gustaban las mayores. La música de aquí, luego se va para allá, y el otro se va para allá, ¡sube a la escalera con la gorra fuera! Ahora tocan las rodillas, no se requiere familia. Saluda, saluda, saluda. Un saludo, al venda. Un saludo, al venda. Tengo un quinto morito, que es un poco calladito, pero no es un quinto morito. Se va para Murillo, y le ha dado su rueda el gordillo. Mira que ponga te vas, que es algún quinto aprobado, que le gustan mucho al venda. ¡També lo tanto su rabo! ¡Sube a la escalera sin la morilla! ¡Colombo! Ahora tocan a Colombo, Samuel, el viento del tornillo. Saluda, el tornillo. ¡Una! ¡No, no! ¡Te queremos! ¡Te queremos mucho! ¡Una, dos y tres! ¡Si te han puesto los cuernos, jódete, jódete! ¡Si te han puesto los cuernos, jódete, jódete! ¡Si fuera de Murillo, jódete, jódete! ¡Si no te has enterado, te vuelves a joder! ¡Colombo! ¡Colombo, colombo, colombo! ¡Que estás bollón! ¡Viva de las mismas! ¡Y si pudieras! ¡Y si pudieras! ¡Y si pudieras! ¡Y si pudieras, vosätras panas, harías! ¡Estás más guapo! ¡Estás más guapo! ¡Estás más guapo! ¡Estás más guapo con la boca cerrada! ¡Porque a las quintas! ¡Porque a las quintas! ¡Porque a las quintas no nos creen nada! ¡Las quintas creen! ¡Las quintas creen! ¡Las quintas creen que la tierra es feita! ¡Así que sube! ¡Así que sube! ¡Y demuéstranos que es mentira! ¡Sube a la cadera! ¡Que el sueño no se espera! ¡Ahora va a ver el hijo de la Beatriz! ¡Un saludo, Bea! ¡Un tapatero! ¡Un tapatero, un saludo! ¡Saluda, saluda! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale a tu cuerpo alegría, Macarena! ¡De la misma que le das por las noches amarelas! ¡Ahora de saberlo que te gusta la reentrena! ¡Eh, Macarena! ¡La pasión que se descalaba! ¡Se lleva a las desgracia de la cama! ¡Povemos el cerebro de la arena! ¡Que va a la casa por la ventana! ¡Dale a tu cuerpo alegría, Macarena! ¡De la misma que le das por las noches amarelas! ¡Ahora de saberlo que te gusta la reentrena! ¡Eh, Macarena! ¡Sube a la escalera! ¡Y la casa por la ventana! ¡Ahora toca cospir el hijo de la Georgiana y el de David! ¡Un saludo! ¡Un saludo, Georgiana! ¡Saluda! ¡Vamos! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! ¡Que lo dejo! ¡Que los oigo! ¡Sí, capitán! ¡Muuuuuuu! Cosmin Tudor, vaya quinto, quema rano, cuando puede, vete mano. Cosmin, sube, haz el que te carrube. Muchas gracias a todos que hemos acabado las canciones para el quinto. Gracias.